Es obvio que ponemos en primer plano el tema de la salud. Desde hace unos años decidimos dar un paso más allá y preocuparnos en recomendar hábitos de vida saludable, en hacer planes de prevención y también en que la actividad de nuestra compañía en general sea un ejemplo de empresa saludable. Y este año, después de un esfuerzo grande a través de AENOR, hemos conseguido el certificado de empresa saludable. Desde el punto de vista del compromiso social y medioambiental de DKV, que empezamos prácticamente hace 16 años con muchos programas que nos llevaron en el año 2007 a alcanzar la certificación 0CO2 y muchas otras certificaciones alrededor de este concepto de que la empresa sea un ejemplo de sostenibilidad en su día a día. Entonces, el paso siguiente y lógico era que nuestra nueva sede fuera un referente para la compañía, para nuestro país y también para nuestro grupo, para Monirre, en los temas de sostenibilidad. Para nosotros, un edificio sostenible es aquel en el que, por una parte, está medido cuál es el impacto que produce todo el proceso constructivo, tanto desde el punto de vista de utilización de materiales, de huella energética, como de cálculo de cuál va a ser su impacto. Luego, desde el punto de vista de la utilización, huella de carbono, etc. El gran reto era asimilar todos los requerimientos que tenía el cliente, que eran muy diversos, tanto desde el punto de vista de lo que es la implantación y el uso del espacio de trabajo en sí mismo, que eso es lo que sería, digamos, un encargo habitual o más estándar. Pero en este caso había una serie de requerimientos que tenían que ver con el arte, la salud, la sostenibilidad, bueno, y que se resumían en una frase que es pensando en ti. Esta apuesta por la sostenibilidad del medio ambiente da un dividendo bastante rápido desde el punto de vista económico, porque la verdad es que los costes de mantenimiento y de utilización de las instalaciones enseguida pagan el exceso de inversión, digamos, que se realiza en comparación con un edificio que no fuera sostenible. Es uno de los requerimientos que planteamos al proyecto, que no era fácil. Pasar de un tradicional edificio de una sede central de una empresa a un edificio abierto con espacios que pueden ser usados por los ciudadanos de alrededor, o por ejemplo, como tenemos en la planta sótano, un espacio de exposición de nuestra colección, que es visitable por los ciudadanos de Zaragoza y usable por las entidades sociales que nos lo piden. A mí me impresionó, la verdad, el compromiso con la discapacidad y creo que, bueno, que es un ejemplo para muchas otras empresas. Me acuerdo que vosotros decíais que tenéis un call center de gente con discapacidad y que realmente eso da mucha moral al resto de la compañía. En febrero del año próximo se van a cumplir 15 años que creamos la fundación. En este momento tenemos 320 empleados y han pasado a lo largo de estos años más de 600 por nuestra fundación o por programas. Se da la circunstancia que los profesionales que están en Zaragoza, es un nuevo proyecto que hemos desarrollado entre nuestra fundación y la Fundación Picarral de Zaragoza y es una actividad que es el equipo de Anobium, que ahora está integrado en nosotros y es un fruto de una alianza con esta Fundación Picarral. El grupo Anobium se dedica sobre todo a trabajar en temas de Internet, en posicionamiento de web, consultorías, y nosotros les contratamos hace años sin saber que eran personas con discapacidad. Lo que intentamos hacer es esta mirada nueva de generar valor, crear valor con los grupos de interés y este valor ser capaces de compartirlo. La cuestión es cómo llevas esto al día a día de la empresa y eso requiere un cambio de mentalidad, un cambio de manera de hacer y requiere un gran esfuerzo. ¡Gracias! ¡Gracias!